Bueno, hola, hola, buenos días a todos. Bueno, un gusto estar nuevamente charlando con ustedes. Bueno, la situación con la vacunación, eso es lo que queríamos comentarles, que estamos ya con las tres salas de la Rural que están funcionando. La buena noticia es que estábamos haciendo ayer un poco... Sí, sí, sí. La buena noticia es que estábamos revisando ayer un poco la historia, ¿no? Desde que comenzamos allá el 29 de diciembre, si se acuerdan, cuando nos faltaban brazos, yo decía que nos costaba poner las primeras dosis. Bueno, y tímidamente comenzamos con unos 20.000 turnos. Bueno, hoy ya estamos en 40.000 turnos por día. Esta semana ya se dieron 180.000 turnos, o sea que 180.000 personas que ya tienen su turno, su momento de su certeza de vacunación. Y a la espera de llegadas para seguir aumentando. Estas tres salas hoy nos están permitiendo eso, que se puedan vacunar con tranquilidad, con comodidad, en forma ordenada. También verán la fila de autos que en este frío y cuando estamos colocando como hoy algunas segundas dosis de Sputnik, es bueno que la gente mayor la tengamos lo más resguardada posible, así que sigue funcionando bien lo de autos. Pero bueno, les decía que se agregaron todos estos 60.000 turnos ayer que salieron. Ya van 185.000 esta semana y bueno, si siguen llegando, seguiremos dando. Un inmunidad de rebaño, ¿no? Que es tener el 70% de la población vacunada. ¿Cuándo llega? Mirá, a ver, estamos, ya pusimos 1.300.000 dosis, pero bueno, estamos en el 1.100.000 más o menos de primeras. Vos pensá esto, yo siempre digo que hay que ir con metas cortas para poder cumplirlas y en una situación de algún modo tan angustiante como es estar cursando, no nos damos cuenta, estamos transcurriendo una pandemia histórica. Entonces, lo inicial es poder llegar a un 40%, no es inmunidad de rebaño, pero siempre digo que cuando nos reunimos con la gente de Israel que pudo sacar adelante el país, nos dijo que el 40% para ellos fue fundamental para las aperturas, para la presencialidad y demás. Entonces digo, no estamos tan lejos de ese 40, ¿eh? Con ese 1.100.000, pensemos que tenemos que estar en 1.500.000 más o menos, más o menos, bueno, no, un poquito menos, un poquito de dinero. Ministra, y teniendo... Con eso estaríamos 40, el 60, depende de la llegada de vacunas, pero si seguimos así, bueno, quizás un mes, un mes y medio, ¿no? Podemos arribar. Por eso, por eso, de la mano de eso, es las reuniones que tuvimos todos estos días y la logística de aumentar la capacidad de colocación de dosis. Porque si recibimos, si tenemos esta sorpresa de poder recibir una gran cantidad, poder colocarlas rápidamente. Ministra, ¿cómo están las camas en la ciudad de Rosario? Teniendo en cuenta la posibilidad de las restricciones y el próximo decreto. Las restricciones funcionaron. Las restricciones... Vos sabés que yo siempre decía que me hubieran gustado un poquito más largas, ¿no? Pero esos nueve días sirvieron y esos nueve días lo que dieron es certezas. La gente supo que comenzaban y terminaban en determinado día. Y eso es importante. Es importante para la adhesión. ¿Qué es lo que fuimos notando a partir de ahí? Tenemos que seguir cuidándonos, gente, porque hay que llegar, todos tenemos que llegar a la vacuna. Ya a algunos a lo mejor les fue llegando a los turnos. Pero tenemos que llegar todos. Ya va a falta cada vez menos. ¿Qué es lo que estamos notando? Bajamos todas las semanas la positividad de los testeos. Se está testeando mucho. Es una de las bases. Porque cuanto más testeamos, no es la positividad, no. Es la posibilidad de generar diagnóstico rápido y de aislamiento. Entonces estamos trabajando mucho en eso. Vieron la carpa esa gigante que tenemos frente al monumento, que llama la atención. Pero bueno, es un lugar de fácil accesibilidad, de rapidez, donde hacemos las dos cosas. El test de antígeno, que en 30 minutos lo tienen. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite inmediatamente esa persona aislarla, tomarle sus contactos, hablar y generar lo que es el bloqueo. Considerando esos números que dice y la situación en general, ¿se puede pensar en la vuelta a la presencialidad en las escuelas a partir de la semana que viene? Mañana vamos a revisar bien. Es decir, bajo esto, la ocupación de camas está arriba del 80%. No vamos a decir que no. Pero bueno, hoy aquí en esta región, en Rosario, en el privado, está en el 88%. En el público lo tenemos en el 90%. Son números altísimos. Desde el ejecutivo local, estamos diciendo la semana que viene. ¿Esto podría llegar a ser una posibilidad? Desde el ejecutivo local. Lo vamos a evaluar, lo vamos a evaluar. A ver, para nosotros la presencialidad es quizás lo primero que debe volver y lo último que se debe cortar, ¿cierto? Entonces, no vamos a generar apertura si no tenemos presencialidad. Eso está claro. Ministra, ¿qué pasa justamente con las vacunas que compre la provincia que Nación no va a estar dando? ¿Qué pasa con esa cantidad de dos? Mirá, vamos a ver. O sea, vos sabés que se están haciendo muchas gestiones para la compra. Porque la idea es poder tener mucha cantidad para llegar lo antes posible a lo que ella me preguntó, que esta famosa inmunidad de rebaño. Hay varias negociaciones, digo yo, sí, gestiones, gestiones en curso. Una ustedes saben que es la de Cancino. De la mano de esto, la básica para cerrar tiene que ver con la fecha de entrega. Nosotros no tiene sentido avanzar si no tenemos una fecha muy, muy clara de entrega. Pero de la mano de esto, lo que vos me preguntás es si Nación va a dar ese número o no. Ahí se está analizando, creo que lo han estado viendo, porque hay posibilidades o que vaya como a un pozo común para poder tener todos más vacunas. O, bueno, ahí veremos si nos siguen dando. No sé, se está viendo. Ministra, los bares piden acá en Rosario habría hasta las 11 de la noche para poder celebrar el Día del Padre. Es más seguro así que en las casas. Vamos a ver, para que le conteste ya lo primero, que se va a buscar la mejor manera de que todos tengamos más vacunas y lleguemos antes a la mayor inmunidad. Respecto de los bares, la verdad es que no sé qué medida se va a tomar. Vos sabés que esto de las 19 horas, ¿qué es lo que nos permitió? Nos permitió bajar circulación, gente. Bajar circulación no tiene que ver con falta de protocolos. Realmente se sostienen, en eso insistimos, aquí en todos lados, en todas las jurisdicciones, en todos los presidentes comunales, en todos los intendentes que por favor generen los controles. Porque la problemática después es de todos, si tenemos contagios. Estamos en el punto justo donde la curva pareciera que se amesetó, es decir, se amesetó, tendría una tendencia a bajar, pero va de la mano en que sostengamos las medidas, en que nos cuidemos. Es un momento clave. Vamos a ver lo de los horarios, no tengo ninguna novedad al respecto. Y se le voy a preguntar con la presencialidad, ¿cuáles son las razones por las que hoy no hay clases? Porque hay un grupo de padres que interpuso una demanda ante la Justicia Federal diciendo en las escuelas no hay contagios, ¿por qué no hay presencialidad? Yo te voy a contestar dos cosas. ¿Por qué no hay? Porque hay dos índices que nos da Nación que tienen que ver con la incidencia y que tienen que ver con la ocupación de camas. Cuando vos estás con una ocupación de camas mayor al 80, y claramente estamos, y una incidencia, que acuerden que es cantidad de casos, cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, mayor a 500 y más de 80, no podés tener presencialidad porque estás en alarma. Bueno, nosotros tenemos 1.000, o sea, duplicamos ese número de 500, que es un número elevado en el mundo. El número que se usa es 250, y yo siempre hago la referencia de Ángela Merkel que con 165 ya suspendía. Entonces, tiene que ver con eso. ¿Qué pensamos? Queremos volver a la presencialidad. ¿Cómo están los espacios? Los he recorrido personalmente, gente. Y es verdad, adentro de la infraestructura está preparada. Y les doy una cosa muy gratificante para mí. Los niños se cuidan más que los adultos, no sé si lo han visto. Los niños, quizás porque han convivido, se han criado, y bueno, se cuidan mucho. Así que eso a mí no me preocupa. La situación que tiene que ver es con él afuera. Lo que pasa es que justamente es esto lo que está habilitado, las canchas de fútbol, los clubes. Ahí vamos, no están tan habilitados. Ahí tocaste un punto. Solamente al aire libre, me he enterado que están, no, está habilitado. A ver, ni los gimnasios cerrados, ni, a ver, digamos, ni los estadios cerrados. ¿Están funcionando? Bueno, tendrán que, hablaremos con las autoridades locales. No pueden funcionar, porque son una fuente de contagio. Porque si funciona eso, ahí, ¿cómo justificamos lo de las clases? ¿Los gimnasios a puertas cerradas no pueden funcionar? Clarísimo está en el decreto. Los gimnasios pueden funcionar al aire libre. Es decir, el grupo puede ir a la plaza, puede ir a la esquina. Las actividades son hasta 10 personas al aire libre. ¿Y puede llegar a haber sanciones para estos contagios? Debería haberlas. El gobierno local debe ir a tomarlas, que es quien tiene la potestad. Ministra, pensando en los chicos en las aulas, llega la temporada más fría, la ventilación de las aulas. Y hay que sostener la ventilación. ¿Cómo se maneja eso? Y con lo que están las chicas, con mucho abrigo. Sí, sí, hay que mantener la ventilación, eso es cierto. Justo es el momento más complicado. Vieron que yo en el verano decía que lo peor que nos podía pasar es que cuando venga el frío es cerrar todo y prender la estufa. Armamos el caldo de cultivo. Tenemos que abrigarnos más, abrir, mantener ventilación. Pero yo creo mucho en los niños, se cuidan mucho. El tema es el afuera. Vos me lo estás confirmando con esto que sabemos que no se puede ir a un gimnasio, sabemos que no se puede jugar fútbol adentro de una cancha cerrada, porque no lo permite el decreto, eso es clarísimo. En algunos efectores privados, bueno, uno ingresa a las guardias y se nota un cambio fuerte de temperatura, hay estufas prendidas y a veces la ventilación no funciona. ¿Cómo se controla eso en los efectores? Sí, mirá, yo estuve recorriendo estos días y le hemos pedido eso, que generen, es lógico que tengan que tener, pero tienen que generar ventilación, como en casa, en todos lados hay que generar la ventilación cruzada. Van a ser dos meses, algo así, donde creo que ya vamos a ver avanzado con la vacunación.